El periodista Alejandro Martínez Nogués, mejor conocido como el Hijo del Llanero, no externó ninguna otra amenaza en su contra y se mantenía en la protección personal, como dicta el Protocolo Estatal de Atención y Protección de Defensoras y de Derechos Humanos y Periodistas. Así lo expuso Jorge Gámez Campos, secretario del Ayuntamiento de Celaya, al recordar que desde el 28 de noviembre de 2022, cuando Martínez Nogués sufrió un atentado, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Estado, aplicó los protocolos. El periodista fue asesinado ayer por la mañana. Alejandro Martínez Nogués es velado en la casa de sus padres, pero nadie puede pasar, solo familiares y amigos, y el paso está controlado por las fuerzas de seguridad pública del Estado. El cuerpo en su féretro llegó pasado el mediodía de este lunes a la calle Camelia en la colonia Vallehermoso, donde pasó su infancia y donde el pasado 28 de noviembre de 2022 fue víctima de un atentado. Efectivos de las fuerzas del Estado en dos patrullas cubren el primer acceso y otra más de la Policía Municipal al otro extremo. La instrucción es mantener alejada a la prensa.